Oh, antes el agua aquí estaba sucio, hace como unos 12 años, yo pescaba aquí y el agua se mantenía sucio, cuando mis hijos estaban pequeños, ahora pusieron estos fitos, he visto bastante el cambio, así está bien claro el agua, si funciona, pero lamentablemente el gobierno anterior no ha aplicado esto para mantener el agua, pero también se puede poner más aparatos para necesitar, un poquito más de agua, y el agua aquí pusieron los oxigenadores, y en la laguna de la playa de oro, y en la otra laguna que está del otro lado, porque está así como bastante contaminada, 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 esta es la única, aquí está sucio, estamos, otras palabras que les he hecho.